Gracias por ver el video. Y yo también recuerdo cuando caminábamos tú y yo en la playa, los besos que nos dábamos hasta que se asomaban. Bueno y con esta canción 2005 de Fonseca, iniciamos nuestra última... La última parte, bueno que rico iniciarlo con buena música de Fonseca, quien le hace un homenaje a este tema, haciéndole una versión con estos nuevos cantantes colombianos. Que la canción fue en el 2005 y dijo, nada, esta vez ahora la vamos a mejorar. La vamos a mejorar y creo que lo logró. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, vamos a comenzar Gaby, que el elenco de la obra Bodas de Sangre invitó a Noticias Globovisión Espectáculos para disfrutar del ensayo general a propósito de que se estarán presentando en el Centro Cultural Chacao este fin de semana. Bodas de Sangre, una obra de Federico García Lorca, un espectáculo que está dirigido por Eduardo Viloria Díaz y producido por el Teatro del Buen Pastor. Una pieza que se traslada a los llanos venezolanos, el cual agrupa más de 23 artistas en escena. Esta obra tiene una particularidad muy interesante que es el trabajo musical de la mano de mi gran amigo Alfredo Gutiérrez que compuso toda la música original, está interpretada en vivo. Y es muy curioso porque une ese destino que nos conecta con España. El llano venezolano fue conquistado por los andaluces y la obra lorqueana es totalmente andaluza. El flamenco y el joroco, por ejemplo, tienen el mismo origen común por el fandango. Y todas esas cosas se hacen presentes y se manifiestan en el escenario. Y de verdad creo que es una experiencia, como lo he dicho otras veces, donde la gente aprende a sentir, parece mentira, aprende a sentir y darse cuenta de cómo estamos conectados en las diferentes culturas y cómo nuestro verdadero origen se expone de una manera muy, muy interesante y, digamos, bien bonita. Es una pieza donde predomina la figura femenina, entre las que destaca la madre, la novia y la hija como el elenco principal de la obra. Hola, les habla Verónica Arellano. Estoy ahorita siendo un personaje de la madre, que es uno de los que tiene la carga dramática más fuerte de esta obra, porque a ella en la obra se le muere su esposo, lo matan y matan al hermano también. Mi nombre es Jennifer Flores, hago el personaje de la suegra y creo que es un espectáculo muy completo para disfrutar de este clásico de la literatura universal llevado a escena por un gran elenco y por una gran opción. Interpreto el personaje de Leonardo en la obra Bodas de Sangre. Soy el único personaje que tiene nombre en la obra por una representación que hizo Lorca sobre este personaje protagónico en el sentido de que es el hombre el que se roba a la novia. Y bueno, es un personaje muy trágico porque entrega su vida por amor, por la novia. Y bueno, es el caballo del texto de la obra. Es un personaje muy pasional, es un texto muy personal. El vestuario también de Alejandro Velázquez, con más de 25, 30 piezas de vestuario y de arte que va a engalanar la ciudad de Caracas ese fin de semana. Más que interpreto de este personaje de Leonardo que va justamente cuando él se entera que su novia se va a casar, su amor platónico. Un despliegue de más de 20 actores en escena. Música en vivo, contextualizada en nuestro llano venezolano. Bodas de Sangre, del poeta y autor Federico García Lorca. 8, 9, 10 de octubre en el Centro Cultural Chacao en El Rosal. Las entradas las pueden adquirir en la taquilla del teatro. Bueno Gaby, y ya tenemos un plan para el fin de semana. Esta es una de las tantas opciones que les presentamos a todos ustedes en nuestra sección Agenda Cultural para poder disfrutar con la familia, con los amigos, con el novio, con la novia, con lo que usted quiera. Así es, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba espectáculo guión bajo gb, arroba gabriela de la cruz uno y arroba gaby sierra. La invitación es que nos sintonicen este domingo a las 10 de la noche. Tendremos un programa muy especial a propósito del mes rosa. Nos vamos pero con buena música. Así es, vámonos con Justin Bieber, nada más y nada menos. Feliz noche, feliz fin de semana.